Hola amigos de Estadística Política y usuarios de YouTube, pues el día de hoy vamos a analizar en las redes sociales de los tres candidatos presidenciales, en la red social del Twitter como lo hemos estado haciendo todos los días, pero antes de empezar hay algo que me llamó mucho la atención, veo que entro a mi página de YouTube y veo que ya están empezando los comentarios ahí de que sí, en efecto tuve una equivocación, una equivocación como la que puedes tener tú o alguien más como personas, nadie es perfecto y de hecho, qué bueno que me están haciendo estas observaciones, ¿por qué? porque me doy cuenta que están viendo los videos y hay gente que está analizando y viendo qué es lo que estoy haciendo durante el video y eso es muy bueno, de hecho a esas personas yo pues a las que he tenido oportunidad de responderles, pues les digo que están en lo correcto, están en lo cierto y sin embargo sus mensajes ahí están, los pueden consultar, no los borré, algunos mensajes sí los borro cuando tienen insultos porque pues la verdad pues hay que tener un poco más de madurez para para ver estos tipos de temas, pero sin embargo no hay que caer en las provocaciones, ¿no? Ustedes pueden hacer los comentarios y la verdad que si uno se, pues tiene un error, pues no pasa nada, ¿no? no pasa nada, aquí podemos ver que hasta miren, José Antonio Meadero tiene, está haciendo sus planas porque pues el día de hoy se confundió, ¿no? Dijo resolvido en vez de resuelto, hasta nuestro presidente se confunde Peña Nieto, bueno la verdad, él se la jala, ¿no? él es nato de nacimiento, pero bueno, todos nos confundimos y pues bueno, vamos a seguir adelante con estos análisis, ¿no? Continuemos y si uno se confunde háganmelo saber a través de los comentarios aquí abajo y con mucho gusto pues yo cuando pueda pues los voy a ver y les voy a responder, pero pues con toda confianza. Bueno, el día de hoy José Antonio Meadero tiró nada más que, a ver, vamos a ver, estamos aquí en su página principal, tiró uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, wow, ya está, ya está incrementando sus tweets, ¿eh? Once, doce, trece, catorce, quince, quince y dieciséis el veintiocho de enero, hasta ahí. Entonces contamos que lanzó el día de ayer dieciséis tuitazos, ¿no? A mí se me hace que ya están empezando a ver estos videos salen del PRI y es por eso que están, ahora sí que le está ahí, ¿no? Sabes qué, eh, candidato, pues tire más tweets y nosotros le vamos a dar más like para inflar los números como lo han estado venido haciendo, ¿no? La verdad que se me está yendo ahorita la pantalla, pero pues logramos hacer ese conteo, ¿no? Lanzó dieciséis tweets el candidato del PRI. Vamos a ver, aquí le vamos a poner el de dieciséis tuitazos. Ahora pasemos con el candidato Anaya Canaya. Vamos a ver con este, a ver qué, 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 qué hizo el día de hoy. Lanzó un tweet y nada más. Es lo único que lanzó a Anaya, ¿no? De hecho creo que se la está vacacionando con su familia ahí, lo podemos ver ahí acompañado. La verdad pues es bueno pasarse un rato con la familia, pero pues ahorita hay que, ahorita hay que estar concentrados en las elecciones como lo está haciendo Andrés Manuel López Obrador todos los días. Miren, podemos ver aquí que aquí está con la gente, otra vez con la gente, puro, puro, estás, ahora sí que estás chambeando, ¿no? Y eso es lo que se debe estar haciendo ahorita y la verdad que, bueno, esperemos que se pueda hacer así un cambio. Andrés Manuel López Obrador nada más, nada menos lanzó que un solo tweet también de igual manera. Vamos a ver, vamos a ponerle aquí. Como podemos ver, a comparación con los otros candidatos, pues sí, está más activo ahorita José Antonio Meade, quizá pues como no tienen nada que hacer o alguien le está tirando sus tweets, nada más tiene ahí su cuenta y alguien está, tira y tira y tira tweets. O tiene mucho tiempo para estar haciendo ahí sus planitas, ¿no? Como lo podemos ver aquí. Que lo sentaron para que ahora sí que se le quite lo peñalesco. Y pues bueno, este... Ahora sí que vamos a ver qué reacciones tienen conforme a los comentarios que tuvieron sus tweets de cada uno de ellos. Podemos ver aquí, ahora sí que tenemos aquí nuestra calculadora ya lista para la acción y pues espero me sigan, ¿no? Tenemos aquí que en este tweet lanzó, tiene 1300 comentarios como podemos ver acá. De hecho, en mi video anterior traté de hacerlo lo más rápido posible para... porque pues dicen que los videos son muy muy largos, pero pues es necesario a veces porque si no uno se tiende a errar por la velocidad. Aquí en este tweet tiene 708 comentarios. Y así que pues vamos a hacerlo con... Rápido, pero concentrados, ¿no? En este otro tweet tiene 75 comentarios. ¿Ok? Vamos bien. En este otro tiene 145. Y en el de abajo tiene 76 respectivamente. Vean cómo se me va la pantalla. Creo que está alguien interviniendo en mi computadora. Alguien del PRI por ahí. Así que nos deje aquí analizar estos números. En este tiene 298 comentarios. ¿Ok? Veamos. En este otro tiene 187. Veo que lanzó puros... puros como que post así de comerciales o algo así. Es puro su spot tiene en sus tweets. No pudo haber concentrado un solo video donde lanzara toda la... toda la... toda la película que está... o todo su... todo su rollo que está diciendo. Pero bueno. Nos quedamos con este de 187. Prosigamos con el conteo. Más 105 comentarios. ¿Ok? Ya lo tenemos ahí. En este otro tenemos más 114 comentarios. ¿Listo? más 61 comentarios. En este otro tenemos 73 comentarios. Ahí está. Ahí está. 73. En este otro tenemos 187 comentarios. En este otro tenemos 240 comentarios. En este otro tenemos 113 comentarios. En este otro tiene 296 comentarios. Y en este otro tiene 412 comentarios. vamos a ver. Vamos a ver. ¿Ok? Y ya este es del 27 de enero. Ya no entra. En total tiene 4390 comentarios en todos sus tweets. El señor meadero. Ahora pasemos con canallita. Vamos a ver qué tiene para nosotros el día de hoy. Vamos a regresar al principio de esta página. ¿Ok? Veamos. Con respecto a Naya nada más tiene 385 comentarios. Ya no hay ningún más tweet que lanzó. Así que vamos a ponerlo acá. 385. Y veamos ahora con... con Andrés Manuel López Obrador. Nuestro gallo. Vamos a ver. Vamos a ver. Él tiene 256 comentarios. Nada más y nada menos. En esta ocasión pues el meadero se lleva ahora sí que más comentarios en sus tweets. Creo que les digo ya nos está empezando a ver. Ya le están diciendo ¿sabes qué? Lanza tweets. Lanza, lanza y toda la parvada del PRI. Pues empiezan a darle que likes, likes, likes y comentarios para que puedan disfasar los números. ¿No? Pero bueno. Continuemos ahora con los números de retweets que tuvieron cada uno de los... de los... de los candidatos electorales. En este de acá. Donde está haciendo sus planas. En este tuvo 2400 retweets. Veamos. ¿Ok? En este otro tuvo 1300 retweets. En este otro de acá. Vemos que tiene 528 retweets. ¿Ok? En este otro de aquí tiene 692. Ajá. En este otro tiene 399 retweets. Veamos. Veamos. Aquí tiene 798 retweets. ¿Ok? En este otro de acá tiene 568 retweets. En este otro tiene 566 retweets. En este otro tiene 488 retweets. En este otro tiene 428 retweets. Aquí tiene 457 retweets. En este otro de acá tiene 895 retweets. Aquí tiene 632 retweets. Como les dije, ya están viendo estos videos. Ya están poniéndose más activo para disfrazar sus números. Aquí tiene 525 retweets. En este otro tiene 1000 retweets. Y ahora sí que en este de acá y el último tiene 961 retweets. Vamos a ver. Más 961 retweets. Nos da 12637 retweets tiene. Ok. Vamos a ver. Ahora veamos con el candidato Gandaya. Veamos qué tiene para nosotros. Permítanme un momentito. Nada más vamos a subir la página hasta el inicio. Ok. Veamos. Ahora sí que ya estamos aquí con Gandayita. Vemos que él tiene 385 retweets. En el único tweet que él lanzó. Ok. Veamos. Pasemos con Andrés Manuel López Obradurowski. Él tuvo nada más y nada menos que 1100 retweets en el único tweet que lanzó. Vamos a ponérselo. Ok. Podemos ver aquí que pues otra vez José Antonio Miadero le lleva ventaja a Anaya y también le lleva ventaja a López Obrador en lo que es en esta red social. Pasemos ahora con el último rubro. Los corazones o me gusta. Vamos a analizar el de todos otra vez. Aquí tenemos a Miaderito. Aquí ha sido su planita, su tarea. Ok. En este tiene 6900 me gusta. En este otro tiene abajo 2600 corazoncitos. Ok. En este otro de acá tiene 619 corazones. En este otro de acá tiene 1100 más 586. Ok. En este otro de acá tenemos 1600. En este otro de acá tenemos 815. En este otro de acá tiene 676. En este otro tiene 592. En este otro tiene 645. En este otro tenemos 613. En este otro de acá tenemos 1400. En este otro tenemos 1100. En este otro tenemos 758. En este otro de acá tenemos 168. Y en este último tiene 1900 me gusta. Logró acumular un total de 23504 me gustas. Ok. Pasemos ahora con Kandai. Veamos qué tiene para nosotros el día de hoy. Ricardo Anaya tuvo 1700 corazones me gustas. Vamos a ponerlo ahí. Y López Obrador tuvo la cantidad de 2700 me gusta. Vamos a ver. Otra vez podemos ver en último lugar esta Kandai. Tenemos aquí que le sigue López Obrador. Y tenemos aquí ya feliz, contento, por primera vez a José Antonio Mitt. Pero pasemos a ver el promedio de comentarios, ¿no? Ok. En este, miren esto, ¿no? Vamos a analizar esta. Con respecto al promedio de comentarios, aquí resulta que con el único tuit que lanzó Anaya, logró acumular 385 comentarios. El promedio de José Antonio Meadero, a pesar de que lanzó su trillón de tuits, pues no logró ni hacer un promedio para que, por cada tuit que lanzaba, comentaban 274 personas. Y López Obrador, en esta ocasión, lo que hizo, pues, con el único tuit que lanzó, nada más con uno, pues aún así le ganó a José Antonio Mitt. No fue suficiente aquí para ganarle, ahora sí que a Anaya, pero, pues, hay que ver más adelante qué tipo de comentarios había, ¿no? Con el promedio de retuits, veamos, miren, vean la diferencia, ¿no? Aquí nos podemos dar cuenta. Con el único tuit que lanzó Obrador, tuvo 1100 retuits, con uno solo. Pero, José Antonio Mitt, mitterando su trillón de tuits que hizo, no pudo llegarle ni a los talones. Tiene 789 retuits en promedio. Y en último lugar, queda, ahora sí que el Gandaya, con 385. Ojo, los comentarios, recuerden que hay comentarios positivos, negativos, y les puedo asegurar que para Mitt y que para Gandaya son más comentarios negativos que positivos, y con Obrador son siempre mensajes de apoyo. Ahora con los promedios de los corazones. Y otra vez, volvemos a ver. Tenemos a López Obrador que con el único tuit que lanzó, tuvo 2700 me gusta. Ahora, Anaya, aún así con su solo tuit que lanzó, pues promedió lo que son 1700 me gusta. Y, este, José Antonio Mitt, ni con el trillón de tuits que lanzó, bueno, en realidad fueron 16, y con todos los me gusta y corazones y retuits y comentarios, no logró promediar. O sea que, por cada tuit que lanzan estos candidatos, hay gente que está, hace más empatía con Andrés Manuel López Obrador. Solo estamos dándole un seguimiento continuo, y esto nos puede decir que para las próximas elecciones, pues ya sabemos quién va a ser nuestro candidato, ¿no? Lo único que tienen que hacer es votar por ya saben quién. Entonces, vamos a ver rápidamente un hojazo, vamos a echarle un vistazo, a ver aquí qué tiene el candidato, ¿no? Miren, los comentarios, vamos a ver. Ahora sí, veamos qué tantos comentarios decían. Y quiénes son los que le responden. Podemos ver acá, dice, bien por enfrentar al error. Ahora, México no quiere al PRI. Mensaje de repudio al PRI. Solo un porcentaje de México no quiere al PRI. O sea, la gran mayoría, ¿no? Cierto, como el 75% u 85% no quiere al PRI. Esos son los comentarios. No hay nada de halago, no hay nada de, ahora sí que estoy contigo, de empatía con el candidato. Este me da risa. Dice que este es 75-85 y esta dice, no menos, con un 95. O sea, haciéndole referencia a su patrón Peña Nieto, ¿no? Pasemos con Ricardo Anaya. Vamos a ver qué tanto le respondieron. Ah, miren, ¿ahora ya tienes a tus hijos en México? ¿Ya no están en Estados Unidos? Muy cierto, muy acertado. Ya terminaron su programa en Atlanta y regresaron a México. Como volvemos a ver, los comentarios son puros comentarios que ni al caso, ni de apoyo, ni de nada, ¿no? Vaya, esos niños nunca sabrán lo emocionante que es ser pueblo. Y tú nunca sabrán lo emocionante de visitar una playa. Aquí ya sabemos el clásico lambiscón ahí que está defendiendo al patrón. Y pues bueno, vamos a ver qué tal con los comentarios de Andrés Manuel López Obrador. Veamos. Ok, aquí dice que visitó, estaba en Chiapas. Y bueno, el PRI han dividido y completamente desesperado. Jaja, ya es justo un gobierno que haga a la justicia social una realidad. Mi voto para no. Mensaje de halago. Una historia paramal, trágica, llena de pobreza, guerras y una destrucción. Este, este fulanito, si se dan cuenta, está acá defendiendo a su patrón. O sea que este, este, este vato acá es panista, ¿eh? Así que no nos vayamos con la finta. Tiene aquí un mensaje de, de repudio, pero, pero nada que ver. Aquí dice que es la realidad del país. Dice, entiendo que el país no está bien, pero entienda que no se compara con la situación de Venezuela, ¿no? Digno que porta el traje regional sin condiciones. A diferencia del PRI, aquí el vestuario no era parte de la autoridad. Al contrario, nuestros indígenas por voluntad, propio, propia lo vistieron, ¿no? Y pues vean, aquí es más mensajes de empatía. Podemos ver que, este, nuestro candidato Andrés Manuel López Obrador. Pues sí, él es el que está teniendo más reacciones. Pero, los comentarios que tiene él son comentarios buenos, ¿no? Comentarios de, ahora sí que de buena fe, positivos. Los retuits y los me gustas ni hablar arrasó aquí el candidato Andrés Manuel López Obrador. Y volvemos a, a, a demostrar que, ahora sí, Andrés Manuel López Obrador no debe tener ningún problema para ser nuestro próximo presidente. Esto fue estadística política. Y recuerden que los números siempre serán exactos. Y si no, es fraude. O lo que otro rosito ahí, ¿no? Como los tuve yo ayer, les pido una disculpa nuevamente. Y, pues, les digo, cuando pase eso, coméntenlo. No pasa nada, ¿no? Más sin embargo, déjenme decirles que, aún así, con los errores que se cometieron en el número de me gustas y tweets y retuits, déjenme decirles que, aún así, Obrador seguía arriba. O sea, que no había ningún problema. Y ese error estaba haciendo que le estábamos poniendo más me gustas, más, más reacciones a los candidatos del Peter Pan. Y con eso, que aún así, pues, ahora sí que por un error humano, no fue suficiente para que en el video quedara en los promedios, arriba, Andrés Manuel López Obrador. Si tienen alguna duda, echenle un vistazo. Vean en los retuits, me gustas, los posts, los comentarios, todas las reacciones. Pero váyanse a la parte final del video en los comentarios y ahí se van a dar cuenta que nuestro candidato estuvo arriba, como hasta ahora, ¿no? Que se mantiene al margen y en primer lugar. Ahora sí que, nos vemos y les envío un gran saludo.